Atención, mucha atención, se les comunica a todo el pueblo en general y a todas las personas que gusten asistir a una gran reunión este día miércoles 16 en la Casa de Nuevo Fregoso. Tema a tratar será la segunda etapa del puente que se está realizando. Hará presencia el Padre Lucio. Así es, amigos y amigas, peregrinos y peregrinas, están completamente invitados como el pueblo en general a que asistan a esta reunión. Ya que hará presencia el Padre Lucio, nuestro párroco de aquí de Las Varas, a esta reunión, donde él se incorporará a esta gran peregrinación de Las Varas a Talpa 2016. Te invitamos 6.30 a la tarde este miércoles día 16 en la Casa de Nuevo Fregoso. No faltes, es súper importante tu presencia. Aquí todos.